qué tal bienvenidos en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva serie de vídeos y va a ser el top 50 de juegos de mesa en este caso van a ser en mi top 50 personales esta es la primera parte así que voy a decirles del número 50 al número 41 voy a comentarles un poquito de qué trata cada juego y por qué me gusta quiero que quede claro esto es completamente subjetivo no va a ser como los top 5 donde discutimos un orden para el definitivo del canal esto es completamente la opinión personal de Josh entonces este es el top 50 de Josh bueno el número 50 está un juego que me parece muy divertido en el cual tú eres un superviviente zombie y tienes que ir con las otras personas matando zombies cumpliendo misiones estoy hablando de zombie side me parece un juego es un juego colaborativo así que me parece un juego bastante divertido no es el típico juego donde tú estás en completa desventaja de los zombies como por ejemplo de the winter sino que aquí va subiendo el nivel te vas haciendo más fuerte y de repente parece que traes hasta superhéroes peleando con ellos el juego va cambiando de escenarios van cambiando misiones aunque la mecánica puede ser un poquito repetitiva las veces que lo hemos jugado han sido bastante buenas y han permitido crear cierta historia del mismo juego tuvimos que cambiar una pequeña cosita que era que disparabas y luego luego tenías que checar para ver si le dabas a tu compañero antes de darle al zombi lo cual nos parecía un poco antitemático un poco antituitivo inclusive decidimos poner esa regla caserita donde eso no sucedía ese es mi número 50 zombie side mi número 49 imaginen que están en una isla y la isla empieza a inundarse y tienen que salvarse lamentablemente cada hombre va por su propio lado y puede que acabes haciendo que algún tiburón un crack en un pulpo acabe devorando uno de tus amigos ese es survive mi número 49 el número 48 tiene una historia peculiar fue un juego que busqué por mucho tiempo y me costó bastante trabajo conseguirlo lo conocí una vez en guadalajara jugando con en una tienda de juegos de mesa con un grupo de personas en la experiencia fue muy positiva fue muy divertida todas las personas estaban involucradas en el juego estoy hablando del luchador me gustó muchísimo siempre fui desde niño fan de la lucha libre tienen fotos tenía fotos de mí mismo con las máscaras de los luchadores que más me gustaban y todo ese mundo de lucha libre siempre me pareció bastante llamativo y lo disfruto mucho entonces el juego de mesa es una simulación en pequeño es un jueguito de dados en el cual peleas con esos mismos dados y pero tiene todos los elementos no tiene un rincito muy chiquito para crear los dados y un dado se cae del rey ya no cuenta tienes las cuentas de tres los campeonatos las luchas en parejas etcétera es un juego que necesita mucho contrato social sin embargo pero yo lo disfruto muchísimo y tardé mucho en conseguirlo y finalmente tuve que comprarlo de una tienda de su stock de juegos ni siquiera estaba a la venta al público sino que era de los que ellos mismos jugaban y tuve que convencer un poco a las personas para que me lo vendieran y finalmente lo pude obtener ese es mi número 48 luchador mi número 47 es uno de los juegos colaborativos más difíciles que jugar estoy hablando de ghost stories ghost stories tú eres un monje shaolin que tiene que defender una aldea de diferentes fantasmas y espíritus que la están acechando cada uno de los personajes tiene un poder especial y tienen que coordinar muy bien para poder defender la aldea sin embargo es un juego bastante bastante difícil tanto que en la dificultad más fácil aún así puedes perder sin poder haber metido las manos siquiera y les recomiendo que siempre lo jueguen con cuatro personas mi número 46 onitama onitama es un juego para dos jugadores y es la versión como poder la versión de juegos de mesa del ajedrez siempre me gustaba mucho jugar ajedrez con mi papá lo disfrutaba muchísimo pero siempre estaba el problema de que era un juego que tardaba mucho que es de hasta cierta manera un tanto complicado y entonces siempre quise como que ese sustituto para poder tener esa experiencia en menor tiempo y onitama lo me lo ha permitido onitama sin cada jugador tiene cinco piezas una de las piezas es el rey y lo que intentas hacer es hacer que tu rey llegue al trono del otro o comerte al rey del otro el aspecto característico de este juego es que cada quien tiene dos movimientos y hay un movimiento central en el juego en el centro del juego esos movimientos son los únicos permitidos y en el momento en que tú ejecutas uno de esos movimientos el otro jugador va a tener acceso a hacerlo así que tienes que estar pensando de qué movimiento puedo darle cómo me va a afectar el que yo haga este movimiento porque después mi oponente lo va a poder hacer y ese momento en el que piensas como qué jugada hacer qué talón de moverte qué va a ser el otro me da ese chispazo de lo que normalmente el ajedrez me daba y para mí ha suplantado esa experiencia como lo mencioné antes mi número 45 es el primero de muchos de que van a ver en este top 50 soy fanático de la mecánica soy un jugador de magic amo jugar magic de gathering entonces los juegos de cartas siempre van a tener como que su espacio especial para mí y estoy hablando de uno que tiene una mecánica muy especial donde vas a jugar con cartas de que tienen dos lados y estoy hablando de flip si dependiendo de cómo estés manejando y construyendo tu ciudad que en este caso va a ser tu mazo vas a poder hacer hacer upgrades por ejemplo de un departamento convertirlo en una área residencial y vas a obtener y desbloquear nuevas nuevas habilidades es un juego muy rápido lamentablemente es un poquito un poquito complejo para lo que intenta hacer en especial esa mecánica de estarlas girando y cuidar de no barajear mal el deck ya que siempre debes tener la carta con la cara superior de la que acabas de comprar el número 44 es puerto rico y es el primer euro game que vamos a tener en mi lista es un juego muy sencillo lamentablemente visualmente no es tan llamativo la mecánica consiste prácticamente en que hay un número determinado de roles que puedes escoger y cada jugador va a escoger un rol va a obtener beneficio por ese rol y le va a otorgar un beneficio menor a todos los demás jugadores entonces debes de tener cuidado cuando escoges cierto rol porque vas a otorgar ventajas a tus oponentes la temática en sí es que estás construyendo la isla del puerto rico vas a sembrar algunos recursos los vas a cosechar vas a poder construir estructuras edificios y te van a dar puntos de victoria es un juego muy sencillo aunque la parte visual no le ayuda mucho pero de verdad deben de probarlo es muy divertido y es un juego clásico mi número 43 es un juego que cuando lo explico bueno más bien cuando explico la temática no llama mucho la atención ya que estás construyendo flores si no nos suena muy divertido sin embargo es un área control cada persona va a intentar obtener la mayor cantidad de pétalos en las diferentes flores e ir juntando puntos de victoria estoy hablando de mi número 43 lotus la apariencia de lotus es muy muy bonita inclusive hasta cierto grado femenina la apariencia y eso de repente me ha pasado que algunas personas tienen un poco de dudas para jugar sin embargo una vez que lo que lo prueban les gusta mucho la parte estratégica de cómo ir jugando los pétalos en qué momento activar algunos de los poderes especiales a los que vas a tener acceso lo hace que crezca ese juego y todas las personas con las que lo jugador lo han disfrutado mi número 42 es uno de los juegos que quisiera que hubiera un sustituto un juego mejor que él ya que el tema me gusta mucho estoy hablando de fórmula de fórmula de ese juego de mesa de carreras por excelencia es un simulador de una carrera en fórmula 1 en fórmula de te vas a estar moviendo de acuerdo a los dados que tienes pero no va a ser un simple tirada 2 y muévete van va a depender el dado de la velocidad en la que estés es decir si estás en primera velocidad vas a tirar un de 4 si estás en segunda velocidad vas a tirar un de 6 y así hasta poder tener la oportunidad de tirar un de 30 lamentablemente probablemente si tiras el de 30 vas a chocar de manera horrible tiene un sistema para balancear el que nadie se vaya tan adelante que es en que las curvas vas a tener que detenerte un número de veces es decir vas a tener que bajar la velocidad eso evita que así alguien se adelanta mucho los demás tengan oportunidad de alcanzarlo en lo que él maniobra en las curvas fórmula D es un juego muy sencillo y que da una experiencia de juego muy padre y permite bastantes jugadores permite hasta 10 jugadores sin embargo se queda muy simple solamente se queda en tirar los dados y avanzar y administrar un poco tu velocidad quisiera que hubiera un juego que lo pudiera sustituir que fuera un poquito más rápido de repente o que fuera un poquito más inmersivo no nada más estar tirando los dados sin embargo así como está lo disfruto mucho y el último de esta primera parte es uno de los juegos más innovadores que hemos tenido el placer de jugar estoy hablando de un juego que utiliza una app para simplificar todo su proceso de lectivo si vieron alguno de nuestros top 5 sabrán de qué juego estoy hablando y es alquimistas mi número 41 alquimistas es el primer juego que representa una mecánica que también disfruto mucho que es el worker placement worker placement significa que tienes una cantidad de recursos que en este caso van a ser trabajadores el cual lo vas a poder poner en un determinado espacio del tablero para llevar a cabo una acción la diferencia es de que a lo mejor al tú ocupar ese espacio con tu trabajador bloqueas al oponente el cual va a tener que reajustar su estrategia escogiendo otro espacio para su trabajador en alquimistas somos alquimistas valga la redundancia en el cual generamos fórmulas para estarlas vendiendo estamos probando las fórmulas que creamos y las pósimas de nuestros estudiantes inclusive nosotros mismos y estamos intentando descubrir la verdadera esencia de cada uno de los elementos que usamos desde mandragoras plumas etcétera es un juego un poquito pesado en especial por la parte deductiva sin embargo una vez que pasas esa barrera de entender cómo funciona el sistema deductivo del mismo juego se crea una experiencia de juego muy enriquecedora y muy muy padre la verdad recomiendo mucho este juego nada más tengan en cuenta que si es necesario un dispositivo que pueda soportar la aplicación en la cual hoy en día en la actualidad ya no es tan complicado conseguir un smartphone una tablet que pueda permitirles jugar y disfrutar este juego y bueno esa es la primera parte de mi top 50 personal espero les haya gustado comentenme qué piensan de cada uno de los juegos que mencioné y estén pendientes para la próxima parte no olviden darle like y dejar un comentario si les gustó el vídeo y desde luego suscribirse si quieren conocer qué va a pasar con del 40 al número 1 los espero en esta siguiente parte de este top 50 hasta la próxima